La noche hermosa, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. La noche hermosa, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. La noche hermosa, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. La noche hermosa, las estrellas, la noche cuando nació el Señor. 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 La noche cuando nació el Señor.